Y nuestra administración así va a ser, sencilla, humilde, va a actuar siempre al lado de la gente, siempre, pero es parte también fundamental de lo que somos nosotros como esencia política. Vamos a transformar al monteriano y ayudarlo. Y invitamos a todos los sectores, a todos los sectores políticos que por algún motivo no nos acompañaron, y también a los ciudadanos que no votaron por mí, decirles que van a tener su alcalde, el alcalde de todos los monterianos.